El presidente Andrés Manuel López Obrador arranca discusión de licitaciones para el Tren Maya con el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, la secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Josefa González Blanco. Hoy vamos a revisar lo del Tren Maya. Vamos a revisar el plan del Istmo, porque ya queremos terminar de elaborar las bases para las licitaciones. Anunció durante la conferencia mañanera. En la reunión privada que iniciará a las 12 del mediodía horas, también estarán presentes Daniel Chávez, dueño de Grupo Vidanta y miembro del Consejo Asesor de Empresarios del presidente López Obrador, José María Río Bó, asesor del proyecto de Santa Lucía, y la Secretaría de Economía. De acuerdo con el director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Rogelio Jiménez Pons, las primeras tres licitaciones saldrán dentro de tres meses y costarán más de 3.000 millones de pesos para los tramos de Palenque-Escárcega, Escárcega-Campeche y Yucatán-Chichen Itza, como informó el Sol de México el pasado 28 de enero. Espera la IP que AMLO respete contratos en el recinto ya se encuentra en el mandatario estatal de Tabasco y la Secretaría del Medio Ambiente, Josefa González Blanco. También llegó a Palacio Nacional, Jesús Robles, titular de la Contraloría Social. La Secretaría de la Función Pública, quien solo estuvo escasos 10 minutos en las oficinas. Además, continúa con los trabajos de planeación para modernizar las dos pistas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, así como con la adaptación del hangar presidencial para que funcione como una tercera terminal.